La ciencia Yo prefiero la muerte antes que ser juzgado Voy a desaparecer ¡Papá! Ni sus creencias Es Lucas Podrán cambiar el destino ¿O sientes amor por Lucas? Solo el amor podrá decidir ¿A ver? Porque todo está escrito El Clon, muy pronto, gran final Después de Los Herederos del Monte Caracol Televisión, más cerca de ti